Tenemos información de carácter urgente, vea usted este tuit que lanza Dalia Santos, posible cráneo humano es encontrado en una bolsa plástica en el puente La Prosperidad, esto en la ruta hacia el Búcaro y el Mezquital. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva informa que ya la Policía Nacional Civil se encuentra en este lugar porque debe llegar incluso el Ministerio Público para la recolección de la evidencia y así iniciar esta investigación. Vean ustedes posiblemente si se trata de un cráneo humano, eso lo tienen que corroborar en este caso el ente investigativo. Este hallazgo se hace en la zona 5 de Villanueva, en el puente La Prosperidad, se coordina el área, pues obviamente tienen que acordonarla para resguardar otra evidencia que puedan encontrar cerca de este cráneo que se ha encontrado en el puente La Prosperidad, zona 5 de Villanueva. Es información de último minuto, encontraron esta osamenta, entonces ya averiguarán pues de qué se trata esta situación, desde hace cuánto está allí, vean ustedes, ahí se ve mucho más claro obviamente, pues sí es un cráneo humano por lo que se ve. Esta es la información que lanza la PMT de Villanueva, quienes han coordinado esta área para que el tránsito también fluya de forma adecuada y que los curiosos no obstaculicen el pasar y atravesar el puente también en la zona 5 de Villanueva.